Ok, este video es bastante importante porque a mí me hubiera encantado que me digan esto. Nadie te va a dar las cosas. No quiero que sea un video motivacional, quiero que entiendas, quiero que de verdad entiendas. O sea, en este video estamos solamente tú y yo. Tú y yo. Solo tú y yo. Estaba rezando hace unos momentos, después de venir de pasear al perro y comprarle unas cosas a mi tía. Estaba rezando. Le dije a Dios que me dé más retos. Que gracias por, obviamente estaba agradecido, gracias por la claridad y gracias por la sabiduría que me estaba dando. Y gracias por la vida de mis padres y mi vida y la vida de mis seres queridos. En ese momento dejé de rezar. Estaba cortando, corté la milanesa, porque estaba comiendo milanesa hoy. Y dije, me debo merecer esta milanesa. Y fui de frente a hacer cien planchas. Cien planchas. Me detuve las sesenta, luego hice setenta. No, hice ciento quince planchas. Ciento quince planchas. Nadie va a darte las cosas. Tú debes ir ahí y trabajar duro e inteligente para merecerte las cosas. Nadie va a entregarte nada. Tú debes trabajar duro por todo lo que tú quieres. Y este no es su vida motivacional. Esta es la realidad. Quiero construir en ti a alguien fuerte. Alguien que tenga esta mentalidad. Alguien que también tenga esta mentalidad. La verdadera buena mentalidad. La mentalidad de un hombre fuerte. Y te lo quiero decir. Te lo quiero decir. Es esta. Nadie va a darte nada. Tú vas y te lo mereces. ¿Quieres merecértelo? Trabaja duro. Trabaja inteligente. Para merecerte todo lo que tú quieres. Todo lo que tú quieres no va a venir de la nada. Nadie te lo va a entregar. Te has criado mal. Y no es tu culpa. No es tu culpa. Tampoco es culpa de tus padres. No es tu culpa ni la de tus padres. Es la media social. Son los jefes de los jefes de estas compañías que impulsan esta propaganda. Que contratan psicólogos literalmente para superdopados con microdosis de LCD. Con ingenieros digitales también. Para hacerte vicioso a esta misma propaganda del todo es fácil ahora. Ellos son nuestros enemigos. Y yo quiero que tú seas un hombre fuerte. ¿Ok? Quiero que tengas esta mentalidad. Porque esa es la mentalidad que a mí me está sirviendo. Quiero que seas fuerte con tus pensamientos. Que seas un hombre de valor. Eso es lo que he aprendido hoy. El hecho de ser más fuerte. No, el hecho de ser fuerte de verdad. Literal, bro. Estaba rezando. Estaba rezando. Y de la nada se vinieron todos estos pensamientos. Y dije, ¿sabes qué? Es verdad. Yo, si yo quiero ser el influencer. Por así decirlo influencer. No, no, no. Influencer no. Si yo quiero ser el líder de la superación personal a nivel mundial. Y dar este mensaje y salvar al mundo de verdad. Estaba construyendo mis cosas también. Dando el ejemplo. Debo ir y merecerme ese título. Debo ir y merecerme ser ese ejemplo. Y la única manera de merecerte ese ejemplo. Es construyéndote. Es construyendo tu imperio. Pero sobre todo construyendo tu persona. ¿Ok? Eso es lo que he aprendido hoy. El hecho de de verdad trabajar duro. Si quiero algo, trabajo duro. Vale. Te quiero pasar esta mentalidad. Pues porque al final. Quiero vivir en un mundo. Donde tú seas fuerte. Y donde todo. Imagínate. Todos los hombres son fuertes en esta sociedad. Y tienen valores. Son fuertes mentalmente y físicamente. No sería un mundo mejor. Ya no habría el problema de. Ya no habrían estos problemas. Por ejemplo con la depresión a este nivel. Ya no habrían problemas con la ansiedad a este nivel. Ya no habrían problemas con tu persona. O sea. Yo sé que siempre has querido cambiar la persona que eres. Yo también. Y la cuestión está en que. Si eres un hombre fuerte. Vas a estar cómodo en tu propia piel. En tu propia piel. Vas a amar. Ser tú. Y la mera idea de de verdad ser otra persona va a ser. No. Quiero ser yo. Yo pongo esfuerzo. Yo trabajo por esto. La sociedad va a elevarse. Y yo voy a hacer que se eleve. Y si yo quiero que se eleve. Debo trabajar durísimo por eso. Durísimo e inteligente por eso. Y si quiero salvar el mundo primero debo salvarme a mí. Y si tú quieres salvar el mundo también. Y a tu familia primero debes salvarte a ti. Sálvate a ti primero. Luego a tu familia. Luego a tu comunidad. A tu ciudad. A tu país. Al mundo entero. Vale. Respira como rey. Al momento de respirar. Imagínate que. Haz que el aire vaya hacia tus bolas. Hacia la punta de tus bolas. ¿Ok? Eso es respirar profundo y bien. Si quieres algo. Debes merecértelo. Trabaja duro por eso. ¿Vale? Tus metas. Tus objetivos. Haz lo que se requiere. Para llegar a tus metas objetivos. Planea como si nunca fueras a fallar. Y la salsa de todo esto. Literalmente. El limón. Más que el limón. Pues no. Porque puede que no te guste el limón tampoco. Pero. La salsa secreta de todo esto. Es. La buena actitud. Una actitud positiva. Con todos los retos que vengan. Con todas las pruebas que vas a tener. Una actitud positiva. Mal tiempo buena cara. Actitud positiva. De todo lo malo siempre hay. Sácala bueno. Si aprendes de cada error nunca estarías perdiendo. Por ende siempre estarías ganando. Mentalidad. ¿Vale? Te recomiendo un libro. Piensa y vas a rico. Napoleon Hill. Es. Es hora de cerebro. No importa que tan bajo. Y no importa que tan profundo sea el pozo en el que estás. Siempre puedes subir. ¿Ok? Haz lo correcto. Y nunca te rindas. Sé superior. Puedo cobrar el video con esto.